El nivel primario del Colegio Mecenas tuvo su acto del 25 de mayo y compartimos con ellos. Muchas personas por agradecer, principalmente a nuestros niños que hacen de cada actividad exitosa y cargada de amor y responsabilidad. A las familias principalmente que nos acompañan en cada proyecto, ayudándonos a preparar a sus hijos o colaborando a lo mejor con algún traje. En realidad, esto se hace en equipo. Un sueño soñado por uno solo es un sueño nada más, pero cuando se sueñan con muchas personas se puede concretarlo y es una realidad y es lo que se vio en este acto. Las seños, las maestras de asignaturas especiales colaboraron y mucho. Totalmente, tenemos al profesor Gerardo en el área de música, al profesor de informática, las profesoras de inglés. Entonces, en especial unas felicitaciones a las seños de primer grado, que como dije en el agradecimiento a los papás, en el medio de evaluaciones trimestrales, de temarios y correcciones, pudieron preparar este acto exitoso y prolijo. Los niños, 10 puntos. 10, como siempre digo, 10 felicitados. Por ahí es una lucha día a día, digamos, con ellos, porque el quedarse quieto, sabemos que a ellos les cuesta, porque necesitan moverse para aprender, pero después los resultados se ven y son muy buenos. ¿Cómo asimilan estas ideas de libertad e independencia? Y vos sabés que libertad e independencia, si tienen que trabajar de la experiencia de ellos como niños, qué pueden hacer ellos como niños, qué derechos tienen. La idea del 25 de mayo y de la época colonial, de la primera junta de gobierno, es algo muy abstracto para ellos, entonces hay que bajarlos a la realidad, relacionarlo con la realidad. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias y feliz Día de la Patria. Gracias.